vista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. A esta hora estamos ya en contacto con Felipe Rivadeneira, presidente de FedExport, para hablar sobre algunos temas relacionados a los exportadores, uno de los principales, y es la seguridad, algo que se ha demandado desde el dos mil veintidós, y que se demandan planes por parte del gobierno para garantizar la seguridad en este sector. Felipe, gracias por estar con nosotros, Fausto Yipe, te saluda, bienvenido. Hola, Fausto, qué qué gusto poderte saludar, y un saludo a tu distinguida audiencia a través tuyo. Sí, efectivamente, dime, dime, te escucho. Sí, no, no, está bien, hablemos de los procesos preventivos de seguridad, porque desde el dos mil veintidós habían demandas por parte del sector exportador respecto de planes que puede implementarse desde el gobierno, con la la ayuda del gobierno por precisamente a propósito de las denuncias, gran cantidad de ellas que se dieron a a finales de año principalmente. Sí, a ver, nosotros desde la Federación de Cuatro de los Exportadores de este año y estamos trabajando fuertemente y con la policía antinarcóticos, tuvimos una reunión el día lunes, también el día martes tuvimos una reunión con el director de la UAFE, Roberto Andrade, justamente con la idea de empezar a generar dos aspectos fundamentales. Uno, aceptar esta realidad que que dura de aceptarla, Fausto, es decir, sabemos que las contaminaciones cada vez crecen más, dos, no solo por el por el hecho de 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 proteger las contaminaciones, sino que creo que la sociedad entera y el sector exportador, con el éxito que ha tenido en este dos mil veintidós y dos mil veintiuno, dos mil veinte, no está ajeno de esta amenaza transnacional que existe, y tenemos que dar herramientas a todos nuestros exportadores para que puedan poder prevenir de alguna manera este este evento, es decir, por eso te decía que vamos a ser en dos etapas, ¿no? Uno, una acción muy fuerte y de capacitación a través de los herramientas que nos da la misma UAFE, es decir, porque tenemos, no nos olvidemos que el exportador no es solo el que manda la la mercadería afuera, sino también toda la cadena, es decir, todos los proveedores, y tenemos que tener muchísimo cuidado en eso, entonces vamos a vamos a empezar este año y seguramente firmaremos unos convenios con estas dos instituciones de unas semanas y haremos un anuncio público, porque lo que queremos es proteger nuestra reputación como exportadores. El Ecuador tiene el mejor camarón del mundo, el mejor banano del mundo, la mejor flor del mundo, el mejor cacao del mundo, y no podemos permitir que esta reputación que nos ha costado muchísimo daños y el poder la tener a nivel mundial, se vea arrebatada por contaminaciones de encarga que pueden llegar a puertos de destino de mercados importantes en donde se pueda tener un recelo del Ecuador. Ahora, no es fácil esta lucha, ¿no? Y por el otro lado, también trabajar con la policía entre narcóticos para buscar esquemas de estándares que de alguna manera también no entorpezcan la exportación, porque por un lado tienes el tema de la seguridad que es extremadamente importante, pero por el otro lado también tienes la competitividad y la agilidad y la eficiencia que tiene que haber en los procesos de logística, ¿no? Es decir, tú tienes carga perecedera, tienes carga que tiene que cumplir ciertos ciertos momentos, entonces, es una situación muy muy compleja, donde se tiene que tratar de optimizar los tiempos. Hemos tenido total apertura de la autoridad, y eso creo que es digno de resaltar, y sin embargo, tenemos que ir corrigiendo temas, ¿no? Por ejemplo, no se puede hablar de una inspección antinarcóticos con doce horas de anticipación a una empresa que no está localizada en Guayaquil, o que no puede enviar a la persona, y por eso se pierde el espacio, por ejemplo, en el buque, en una crisis logística. Entonces, son cierta cantidad de detalles de carpintería, obviamente no se los puede hacer tan públicos, porque es parte de la estrategia, pero estamos trabajando muy fuertemente en eso, y creo que este año el Ecuador, y yo creo que toda la sociedad ecuatoriana tiene que ponerse a trabajar fuertemente en ese aspecto, porque claro, estamos ante una amenaza que ya dejó de ser un tema aislado, que ya dejó de ser un tema ocasional, y qué mejor tomar las medidas preventivas para justamente mencionarte lo que te decía, ¿no? Prevenir la reputación, y segundo, también disminuir la contaminación, y que obviamente sepan que aquí estamos preparados para combatir eso. Y creo que es importante lo que se ha mencionado respecto a la contaminación, porque si bien se ha incrementado estos hallazgos, por ponerlos de esta manera, esto tiene una relación directa con la competitividad, se ha reducido a la competitividad precisamente por la contaminación de carga de los exportadores, ¿cómo atacar directamente al problema de la contaminación? A ver, es un tema muy complejo, ¿no? Nosotros tenemos calculado que el sector exportador invierte alrededor de ciento cincuenta millones de dólares al año en seguridad privada, y esa es la verdad, o sea, la falta de de la capacidad que tiene el sector público obliga a que el sector privado invierta en eso, porque lógicamente nosotros invertimos desde la custodia en la planta de la producción, en el embarque, en el contenedor, en los sellos satélites, en la certificación BAS, en el transporte terrestre, pero claro, llega esto al puerto, y en el puerto nos contaminan sin tener nosotros responsabilidad, y si es que llega a haber una contaminación de ganchos, llego que se llama, es decir, que te contaminan en el puerto, y si la policía tiene narcóticos, que hace bien su trabajo, porque esto hay que decirlo, Fausto, hace muy bien su trabajo, te detecta, ¿qué es lo que pasa? Que el exportador lamentablemente pierde la carga en ese momento, es decir, quedas mal con tu cliente en el exterior, porque seguramente tiene que quedarse ahí la carga mientras se abren los procesos fiscales, judiciales, y el exportador, ¿qué más tiene que hacer? Tiene que demostrar que tiene los certificados, que tiene la certificación BAS, que es una certificación de que cumples todos los parámetros de prevención de lucha contra las drogas, pero mientras tanto pagaste abogados, no pudiste exportar, estás pagando bodegaje también de la carga, porque nada, es gratis, entonces todo se genera una cantidad de sobrecostos impresionante alrededor de lo que puede ser una exportación, y también se está convirtiendo esto, Fausto, en una barrera de entrada, porque nuestro objetivo, por ejemplo, como FedExport, es crear nuevos exportadores, que se involucren más empresas a exportar, ya vemos los excelentes resultados que genera la economía del país, pero claro, hay mucho temor, hay barreras de entrada que se están generando, y nosotros tenemos, digamos, siendo siempre los responsables de la cadena, entonces, por ejemplo, ahora que están estableciéndose estos escáneres que se quieren implementar en el puerto, en los puertos. Que era una de las demandas principales, es decir, con los escáneres se podía, de alguna forma, frenar este tema de la contaminación. Exactamente, pero es toda una, tiene que seguir toda una estrategia de seguridad, es decir, los escáneres son muy bien, pero bueno, entonces, si ya vamos a tener escáner, reducimos las inspecciones preembarque, o buscamos, por ejemplo, que hayan perfiles de riesgo, porque no te sirve de nada pasar el escáner, con el costo que implica eso, ¿no es cierto?, y luego que sigan habiendo las inspecciones preembarque, es decir, vas a tener doble escuello de botella en el momento de exportar, entonces, hay ciertos temas que hay que hacerlos, y por otro lado, ahí la resolución de la aduana obliga a que el sector exportador pague por estos escáneres, eso no sucede en Colombia, es decir, el servicio de los escáneres, por ejemplo, que da Colombia, los puertos de Colombia, los aeropuertos de Colombia, son asumidos por la seguridad del estatal, es decir, por el presupuesto estatal, entonces, no me parece justo que un tema, que si bien ha fallado el estado en su conjunto, nosotros somos parte, se sigue incrementando costos adicionales al sector exportador, y sin solucionar también los problemas de la traslación de la responsabilidad, ojo, porque esto es importante mencionarlo, y esto lo lo he hablado yo con la directora de aduanas, con quien tengo una muy buena relación, y le he mencionado, lo he dicho, no se puede establecer que si ya pasas del escáner, por ejemplo, y tu carga está limpia, y entra al puerto, la responsabilidad sigue siendo de del custodio de la carga del exportador, porque de qué te sirve todo lo que está haciendo si sigue siendo, si sigue sin haber una responsabilidad. Porque ya se ha superado el filtro estatal en ese caso, y el el control. Totalmente, ¿No? Y si hay una contaminación posterior, bueno, los puertos tendrán que ser responsables en su momento, es decir, insisto, tiene que haber una estrategia total integral de seguridad, que esa es la que queremos construirla, lamentablemente ahorita no la hay, no es por poner un radar, y ya tenemos el ejemplo de lo que sucedió en el radar de Montecriti, ¿No es cierto? Pudieron el radar, enseguida se dañó el radar, y a la final eso no llevó a funcionar. Y lo que ha ocurrido con todos los escáneres que están bajo custodia, bajo control de entidades indistintamente estatales, esto ocurre inclusive en las cárceles, lo cual es insólito, que teniendo la tecnología, en algunos casos teniendo todo a mano para evitar este tipo de contaminaciones, de cosas, ocurra en nuestro país. Y Felipe, para cerrar un poco la entrevista, y si es importante también, que tiene una relación directa sobre las perspectivas del sector y los acuerdos comerciales, de estos no se podría salir de pronto muy bien el sector exportador, si es que estas tres cosas no van de la mano. Los acuerdos comerciales ya se los trabaja, hemos tenido también en algunas ocasiones acá al canciller nos ha hablado de los acuerdos, cómo avanzan, el tema de México, que bueno, está un poco trabado también Costa Rica, hay otros acuerdos en camino, el sector exportador está preparado. Totalmente, ¿No? Yo creo que la oferta exportable demostró que tiene una capacidad enorme de exportar todos los productos a nivel mundial. Fíjate lo que sucedió en la pandemia de dos mil veinte, dos mil veintiuno, donde la demanda se disparó, el sector exportador estuvo presente y con una oferta exportable liderada y robusta para poder cumplir, y por eso son nuestros crecimientos que se han dado. Sin embargo, si nos preocupa, este año, te digo, Fausto, vamos a cerrar con buenas noticias, vamos a cerrar con alrededor dieciocho mil millones de dólares en exportaciones no petroleras, y si sumas las mineras estamos hablando de veinte mil millones de dólares. Es una gran noticia para el país, porque a la final hemos logrado ya duplicar la exportación petrolera, y esto es bueno, porque esto es crecimiento del sector privado. Tú sabes que a la final, el momento que empiezas a crecer y duplicar, yo siempre mencionaba, soñamos con un país en que dupliquemos, tripliquemos las exportaciones no petroleras a las petroleras, porque ya sabemos lo que pasa con las exportaciones petroleras, no es un bien primero, no renovable, es un recurso que algún rato se va a terminar, y segundo, eso va al Estado con toda la corrupción que genere y demás, ¿no? Entonces a la final, y nosotros podemos seguir creciendo, y para eso requerimos los acuerdos comerciales que son extremadamente importantes, esperemos que este año se concreten más negociaciones y que se aprueben las negociaciones ya cerradas, como la de Costa Rica y la de China, es decir, que la Corte Constitucional y la Asamblea hagan su trabajo, den una mayor protección a las exportaciones, y una mayor oportunidad de seguir creciendo. No está fácil lo que se viene en el 2023, Fausto, lamentablemente, la guerra ruso-ucrania, y ya está pasando sus facturas, los coletazos de una guerra que se ha demorado demasiado, y que no debe haber existido para empezar, pero bueno, que igual se ha demorado demasiado, y ya vemos una inflación fuerte en Europa de alrededor del 8%, una inflación en los Estados Unidos de alrededor del 6%, una guerra de precios muy fuerte, entonces tenemos que trabajar necesariamente en costos flexibles, es decir, el Ecuador tiene que tener una estructura de costos flexibles, y por eso te decía lo que te decía al inicio, ¿no? Si buscamos, si tenemos problemas de seguridad, tenemos que invertir en seguridad, encima más tenemos una moneda del dólar que está apreciada y que está cara, tenemos inflación en los mercados internacionales, nos falta concretar acuerdos comerciales, yo creo que tenemos una responsabilidad como país de proteger estos 18 mil millones de dólares porciones no petroleras, porque nuestras predicciones del 2023 me parece que no vamos a crecer si no solo un dígito, y no a los dos dígitos que veníamos creciendo, y eso es preocupante, ¿no? Porque si no crecemos no hay más trabajo, no hay más inversión, entonces también tenemos que preocuparnos de sostener las mismas, y aquí vamos a necesitar bastantes ayudas del sector financiero, del sector estatal, del sector logístico, del sector de seguridad, para tratar de minimizar esos costos internos y tratar de competir con mercados y mercados internacionales donde no va a haber crecimiento, Europa y Estados Unidos lamentablemente planifican que no van a tener crecimiento, entonces ese mismo mercado que existe actualmente lo vamos a tener que discutir con otros países que sí tienen acuerdos comerciales que pueden devaluar su manera, que pueden generar costos flexibles, que no tienen incrementos salariales tan altos de antitécnicos. Y para eso. Como se han dado en el país. Sí. Y eso es complicado, ¿no? Y para eso creo que es importante destacar lo que hemos conversado las tres y los tres temas que vayan de la mano a la seguridad, las garantías para el sector, y los acuerdos comerciales, que es que todo sea para bien en este en este proceso, un año sin duda difícil. Gracias por estar con nosotros, Felipe. A ti, Fausto, un fuerte abrazo y una buena tarde. Gracias, ha sido Felipe Rivadeneira, presidente de FedExport, hablando sobre los procesos preventivos de seguridad, algunas demandas del sector exportador, también las garantías que se requieren para que este sector crezca en este dos mil veintitrés, y los acuerdos comerciales. Esto es Notimundo a la carta.